de Marina. Rinde Riquelme, su primer informe destaca trabajo de todos los sectores. Insuficiente el trabajo de Riquelme, asegura el Partido Acción Nacional. Lesionan de 12 navajazos a sujeto en la colonia Mundo Nuevo. Intentan asaltar con violencia gasolinera de la colonia González. Roban motocicleta vigilante de la tienda FAMSA. Menor de 4 años resulta con graves quemaduras tras caerle agua hirviendo. Alcaldesa presentará hoy su libro Hagamos Historia. Eliminación de fuero se trabó porque mantiene inmunidad, dice Lenin Pérez Rivera. Alistan publicación de ganadores de licitación de concesiones de taxi. Programa de incentivos en predial sierra con más de 4 millones de pesos en recaudación. Es fin de semana, es 1 de diciembre. Hay transición de poderes y nosotros así hoy. Así comenzamos. Comenzamos. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 7 de la mañana con 2 minutos. La temperatura en estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras en los 13 grados centígrados corresponde a 56 grados. Para que de seguida le doy a conocer el pronóstico extendido para los siguientes días. Y el día de hoy, le comento, hoy sábado 1 de diciembre del 2018. Estamos iniciando mes y es el último del año. Así que estamos en la recta final de este 2018. La temperatura máxima alcanzará 24 grados centígrados. Tendremos un día completamente soleado. La temperatura mínima para esta noche en los 7 grados centígrados. Para mañana, domingo. Domingo familiar, la temperatura se mantiene. La máxima solamente con un grado de diferencia en los 23 grados centígrados. La mínima en los 9 grados centígrados. Para el lunes, iniciando la semana laboral, llega un nuevo frente frío. Y la temperatura máxima alcanzará 19 grados centígrados. La mínima por la noche en los 3 grados centígrados como mínima. 3 grados para la noche de lunes. Estará fresca, eso debido al frente frío. Y para el martes, la temperatura máxima en los 13 grados. Será un día bastante frío porque se queda prácticamente estacionado este frente frío. La máxima en los 13, mínima en la noche del martes. Espera en un grado centígrado. Y para el miércoles, la máxima en los 13, la mínima en los 3 grados centígrados. Para el jueves, la máxima en los 15, la mínima en los 8 grados. Y para el viernes, la próxima semana, la máxima en los 18, la mínima en los 8 grados centígrados. Destaca la presencia de este frente frío, insisto, para los días lunes. Pero martes y miércoles más intenso por que las temperaturas van a descender. La noche más fría, el martes con un grado centígrado. Esta es la información del clima. Recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 7 de la mañana, ya con 5 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 13 grados. Qué gustazo nos da recibir en esta primera edición informativa de Radio Soca. La noticias y Super Channel 12, que es el canal de las noticias. Así recibimos nosotros el último mes del año, el mes de diciembre. 1 de diciembre, transición de poderes. Y hoy, obviamente, también hay noticias. Ingeniero Zoninel Pérez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás, licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz? A la audiencia, muy buenos días. Estamos en vivo como cada sábado. Son dos horas de información y estamos en forma simultánea a través de la radio, a través de todas nuestras estaciones de Grupo Zócalo, de Radio Zócalo Noticias, por supuesto. Y también estamos a través de la televisión en Super Channel 12. Escuchó usted el pronóstico del tiempo. Hoy, una máxima de 24, soleado, despejado, sin lluvia. Así comenzamos precisamente el mes de diciembre. Todavía estamos en otoño, pero las temperaturas son muy altas. Sí, para ser otoño. Pues ayer, ayer hasta nos dio calorcito. Ya habíamos comentado toda la semana que íbamos a tener un viernes bastante agradable. Y sí, sí, las temperaturas se lograron, como bien lo veía marcado el pronóstico, hoy también vamos a tener un día agradable. Eso es correcto. Hoy con una máxima de 27 grados centígrados. Y hoy, pues es día feriado. Si a usted le tocó estar en casa, qué bueno. Bueno, si le tocó trabajar como a nosotros, mejor. Porque hoy le pagan triple. O sea, si usted gana 50 pesos neto, o sea, sin bonos de asistencia, eso no vale. Es sueldo neto. Si usted gana 50 pesos por día, hoy va a ganar 150 pesos. Tres veces, fíjate. Bueno, entonces, si venimos trabajando, a trabajar los sábados con alegría, pues hoy mucho más. Hoy más alegría. Muy bien, pues. Bueno, le deseamos lo mejor en este sábado. Y, pero, está en nuestro centro de mensajes, licenciado, audiencia, el de Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567, y el de Super Channel 12, para que usted nos escriba, 878-122-2222. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, quejas, sugerencias, comentario, servicio social, todo lo que quiera compartir y nosotros le damos lectura. Eso es correcto. Pero escríbanos, pónganos a trabajar ahí, en las plataformas que usted ya de plano se sabe, ¿no? ¿Quién celebra su onomástico el día de hoy? ¿Cuántos días le quedan a este 2018? ¿En qué semana estamos? Aquí le presentamos, precisamente, el santoral del día de hoy, en este sábado 1 de diciembre del 2018. Estamos viviendo la semana 48. El día es el 335. Y si Pitágoras no miente, faltan 30 días para decirle adiós al libro que se llama 2018. Hoy Blanca celebra su onomástico y Alejandro también. Así que a todas las Alejandras o Alejandros y a todas las blancas, ahí no pica el blanco, Blanca y Alejandro, felicidades por su onomástico. Si usted está de plazo y se está cumpliendo años, pues muchas felicidades. Obviamente, el abrazo solidario de parte de todo el equipo de Super Channel 12. Así es, felicidades. Tengo un sobrino Alejandro, René Alejandro Pérez Zavala. Así que felicidades a mi sobrino y también una prima blanca que también se ha pedido a Pérez. Felicidades. El tipo de cambio, si usted tiene pensado viajar al lado americano, es de la siguiente manera. Y mire, subió, tuvo unos centavitos a la alza y se ubica de la siguiente manera. La compra en los 19 pesos con 35 centavos. Y los dólares se venden a 19 pesos con 95 centavos. Ahí está el dólar. Oye, llegando ya casi a los 20, a la venta. Casi, casi, nadita falta. Cinco pesillos, nada más. Cinco centavillos y tantán, para llegar a 20. Y yo creo que sí vamos a llegar, yo creo que sí. Es más, nos vamos a pasar. Sí, porque apenas estamos iniciando el mes de diciembre. Y hoy es un día importante por el tema de la política mexicana. Hoy asume ya formalmente la presidencia del país Andrés Manuel López Obrador. Y esto obviamente, pues, moverá las bolsas económicas en todo el mundo. Y ese que dice la venta seguramente va a pasar los 20. Pero bueno, ahí está el tipo de cambio. Vamos con la lotería, estimado Eduardo Loaiza Gutiérrez. Pues, perfectamente, premio mayor con 7.5 millones de pesos en la bolsa. El billete con el número 12.247. Cayó en la Ciudad de México. El segundo premio con 600 mil pesos. El billete con el número 13.136. Reintegros a los billetes terminados en 7 y en 6. Ahí está la Lotería Nacional. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Y también es importante conocer los puentes internacionales. Que, por cierto, fíjate, ahorita que estábamos dando los avances de Radio Zócalo Noticias, Armando López Capetillo, su servidora, nos comunicaba con nosotros nuestro compañero Edmundo Garzalara para comunicarnos que a partir de hoy y sin aviso previo, aumentó el puente internacional. La cuota pasó de 26 pesos a 28 pesos. ¿Cómo? 28 pesos ya el puente internacional número 2. Vamos a ver las imágenes para conocer cómo está la carga vehicular. Pero fíjate que 2 pesos así de nadita. ¡Qué bárbaro! Y sin previa anuncio. Al vaso total. Así, de 26 a 28, así que si usted va a ir al lado americano hoy, va a pagar 28 pesos ya el puente. Y estamos viendo las imágenes, no hay línea, no presenta nada de fila de autos para cruzar al puente, ahí golpadas por el puente internacional. Sí van unos autos por ahí transitando, pero nada de fila. Vamos a ver la cámara del puente internacional número 2 para ver si hay carga vehicular. Estamos viendo en estos momentos. Si no, lo que sí es que hay bastante, bastante vigilancia. Hay poca de línea, ¿eh? Por el 2. Será como un cuarto aproximadamente de fila que ya se está acumulando en el puente internacional número 2. Lo que sí vemos es que hay bastante vigilancia por parte de la patrulla fronteriza abajo del puente 2 a la orilla del río Bravo. Miren bastante, son 4, 5, 6, como 7 unidades de la patrulla fronteriza vigilando el río Bravo. Y sabes qué, ingeniero, que la patrulla fronteriza no solamente se encuentra ya en los puentes internacionales, también ya las carreteras que van a San Antonio, a Laredo o a del río, y están circulando, generalmente las vemos detenidas. No, ahora están circulando y se van detrás de ti, de acuerdo a reportes que señalan en el centro de mensajes, ya hay más movimiento de las patrullas en las arterias cercanas a México. Así que tengan ustedes bastante precauciones. Bueno, ahí en la situación, entonces hay el puente 1 despejado y el puente internacional número 2 presenta línea aproximadamente de un cuarto. Siete de la mañana, ya con 12 minutos, temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 13 grados centígrados. Hoy es un día muy importante para la vida política del país. El día de hoy es 1 de diciembre y cada seis años hay un cambio de poder. Hoy es ese día. Hoy es Zoom, asume la presidencia del país Andrés Manuel López Obrador. Entra Andrés Manuel López Obrador y se va Enrique Peña Nieto. Este sábado, a las 10 y media de la mañana, Andrés Manuel López Obrador tomará protesta como nuevo presidente de la República en el inicio de una nueva era en la historia de México, al ser el primer mandatario declarado de izquierda. También, este día marca el final del sexenio de Enrique Peña Nieto, caracterizado por escándalos de corrupción en torno a su figura. Colaboradores cercanos, así como varios exgobernadores de su mismo partido. Así que hoy, el señor Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia del país y obviamente ya está todo listo para este evento tan importante. Ya está todo listo, licenciado. Nos preguntaban que a qué hora se iba a hacer. Empieza la ceremonia aproximadamente a las 10.30 de la mañana. A las 10.30 de la mañana se paraliza el país porque a partir de hoy tenemos nuevo presidente de la República. Y también información al respecto que se dio a conocer ayer por la noche el secretario de Gobernación en Retiro, Alfonso Navarrete Prida, entregó la dirigencia de la dependencia a la nueva titular de la Secretaría de Gobernación. Es mujer. Se trata de Olga Sánchez Cordero. Durante su discurso, el secretario saliente destacó que la ministra Sánchez Cordero será la primera mujer que ocupará la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Agregó que su nombramiento era un orgullo y se refirió a ella como una mujer que en sí misma lleva los tres poderes republicanos. Ha sido ministra, senadora y ahora jefa de gabinete. Es un orgullo que nos debe llenar de satisfacción, expresó Navarrete en el acto en que estuvieron Zoe Robledo y Alejandro Encinas, nuevos subsecretarios de Gobernación y de Derechos Humanos, respectivamente, entre los funcionarios. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, agradeció al presidente Enrique Peña Nieto la distinción de haber sido parte de su equipo y servir a México desde esta dependencia y de la Secretaría del Trabajo. Asimismo, el funcionario reconoció el esfuerzo de los equipos de trabajo que en ambas dependencias del gobierno federal permitieron cumplir los objetivos planteados. Hablando precisamente de este tema, hablando de este tema, el general Salvador Cienfuegos hizo la entrega-recepción de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien horas antes calificó como un soldado ejemplar. El pasado 22 de octubre, Andrés Manuel López Obrador reveló que Crescencio Sandoval será el titular de la Sedena. Reconozco en él su lealtad a la patria. Agradezco la colaboración del actual secretario Salvador Cienfuegos, escribió en su cuenta de Twitter, horas antes de la entrega de la Sedena Cienfuegos, publicó en la red social que siempre que la patria lo requiera, estaría sin vacilar junto a mis camaradas en la línea de combate. Y por otra parte, también, la noche del viernes, el almirante José Rafael Ojeda Durán, lo vemos en pantalla, él asumió el mando de la Secretaría de la Marina Armada de México, la CEMAR, el cual recibió de manos del titular saliente de esa institución, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Durante este acto, en el patio de honor de la dependencia federal, el titular saliente de Marina entregó el sable de mando a Ojeda Durán al tiempo que se realizó el cambio de investidura. Ahí están ya los enroques en, obviamente, la federación y hoy es un día importante. Por eso hoy, usted no fue a trabajar, por eso es feriado, para que usted se quede en casa y vea este importante evento de la toma de posición de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, en la federación hay cambios y en el estado hubo informe. El informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme Soliza, ya estuvo Ángel Robles Estrada, le tendremos todos los detalles. Si usted ni se mueva, nosotros ya volvemos. Esta Navidad viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala Diseño en Muebles. Ahorre un 40% de contado en todos los boilers y calefactores. Además, aproveche las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala. Gala, Gala, le da felicidad. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Son las 7 de la mañana ya con 18 minutos y la temperatura en Piedras Negras 13 grados centígrados. Importante el día de hoy, muy importante en la vida del país, el cambio de poderes. Ya se va el presidente Peña con el 68% de desaprobación por parte de los mexicanos. Le califican a su administración como reprobable en el tema de seguridad, en el tema de combate a la pobreza, en el tema de programas sociales, en el tema de la gasolina, en el tema de la educación. Reprobado, ¿eh? Reprobado. Eso es lo que dicen los mexicanos. La mayoría de ellos en distintas encuestas de medios de comunicación a nivel nacional. Ayer, fue un día importantísimo para el estado de Coahuila de Zaragoza porque ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, rindió su primer informe de gobierno. Fue allá en Arteaga, Coahuila, en donde Miguel Ángel Riquelme rindió su informe y dijo que todo su trabajo se basa en cuatro ejes fundamentales. Ángel Robles Estrada estuvo allá y esto fue lo que pasó. Este viernes, el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, cumplió con los coahuilenses al rendir su primer informe de gobierno y dividió dicho evento en dos partes, uno en el Congreso del Estado y uno más en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Arteaga. En el primero de ellos, el mandatario estatal se presentó ante los diputados locales, invitados especiales y del representante del Hasta Este Viernes, presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el exsecretario del Trabajo, Rodolfo Campa, a quienes les dijo que el esfuerzo de todos permitió avanzar en los diversos rubros de la administración pública. En su mensaje, Riquelme Solís dedicó un espacio para detallar las condiciones en las que se encuentra la deuda pública del Estado, ya que con base en su reciente reestructuración, se mejoraron las calificaciones emitidas por firmas consultoras importantes como Fitch Ratings, Standard & Poor's y Ratings de México. Más tarde, en punto de las 12 del día, se trasladó a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde, ante más de 3,000 invitados de grupos políticos, religiosos, de la sociedad civil, entre otros, fueron presentados cuatro ejes como integridad y buen gobierno, seguridad y justicia, desarrollo económico y sustentable, además de desarrollo social incluyente y participativo. El mandatario inició su discurso destacando la inversión extranjera que en su primer año fue de más de 2,400 millones de dólares, donde países como Corea, China, Japón, Inglaterra, Canadá, Polonia e Italia, entre otros, han confiado en los trabajadores de esta tierra por su gran calidad y la especialización que logran. Sobre el eje número 2 de integridad y buen gobierno, destacó ajustes a los salarios de los funcionarios y ahorro en el gasto corriente de las dependencias, mientras que, en una reestructura en el tema de la deuda de Coahuila, en la que dijo que las nuevas condiciones permitirán contar con recursos adicionales por alrededor de 2,600 millones de pesos en esta administración. En materia de seguridad, se destacó la compra de 125 patrullas para los 38 municipios y capacitación constante hacia los agentes. En este tema, anunció que en próximos días será firmado un convenio para adquirir más de 1,100 cámaras de videovigilancia para las cinco regiones, además de modernización para los ecuatros. En el eje central 3, sobre desarrollo económico y sustentable, habló sobre la generación de los 48 mil juegos de empleos, así como la generación de obra pública en las cinco regiones. En este tema, destacó la inversión de más de 156 millones de pesos en obras de alcantarillado, agua potable y tratamiento de la misma. En materia de salud, se mantuvo la cobertura de acceso universal a los servicios con el Seguro Popular y se cubrió el 95% en esquemas de vacunación a infantes menores de cinco años, además de la compra de 26 nuevas ambulancias y 24 unidades de UNEDIF para el traslado de personas con alguna discapacidad. Al término de su informe, hizo una serie de agradecimientos a quienes forman parte de su equipo de trabajo y en especial reconoció a su señora esposa, Marcela Gorgón de Riquelme, presidenta honoraria de los sistemas DIF en Coahuila por su apoyo incondicional reiterando con ello que hoy fuerte Coahuila es. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, pero por otra parte, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, quien es Marcelo Torres Cofiño, calificó de insuficiente lo realizado por la actual administración estatal durante su primer año. Sigue sin haber suficientes medicinas y material de curación en los hospitales generales de la entidad. Sigue el deterioro en la infraestructura educativa. El pésimo estado de la mayoría de las carreteras de la entidad le siguen asaltando en las calles. Los salarios continúan bajísimos ¿cómo no vamos a exigir más para las y los coahuilenses? Marcelo Torres Cofiño, luego de dar lectura en tribuna al posicionamiento de su fracción parlamentaria, dijo que era inconcebible que, a pesar de todas las carencias que se sabe hay en los servicios básicos que debe ofrecer el gobierno estatal, se continúe con el despilfarro en publicidad oficial. Tal parece que no se ha aprendido la lección. Las autoridades estatales no acaban por entender que lo que habla por una gestión son sus resultados y no la propaganda. El diputado panista se refirió también al manejo de las finanzas estatales al que calificó de opaco. El secretario de Finanzas hace lo que le viene en gana, cree que sigue en la Universidad Autónoma de Coahuila y que no tiene que rendir cuentas ni someterse a lo que determina esta soberanía. Aquí tiene que venir a explicar las razones por las que no se respeta el presupuesto y claro, debe dar cuenta de cada centavo que viene vía participaciones federales como excedente. Para Marcelo Torres, el principal resultado de la actual administración es la impunidad y la protección a quienes en el pasado ocasionaron el quebranto de las arcas de Coahuila. Yo quiero preguntarles, ¿dónde están los responsables de la deuda? ¿Dónde los que contrataron empresas fantasmas? ¿Qué se ha hecho para llevarlos a la justicia? Nada, siguen gozando de su riqueza mal a vida si que en Coahuila se les moleste ni un poco siquiera. Por eso, afirmo que el principal resultado es la impunidad de los más grandes delincuentes en la entidad. Se les protege y se les encubre. De ninguna manera se busca su castigo. Así lo dio a conocer Marcelo Torres Cofiño el día de ayer después de escuchar el primer informe de gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. Son las 7 de la mañana ya con 25 minutos temperatura en Piedras Negras en los 13 grados centígrados una máxima hoy de 27. Es fin de semana, un fin de semana muy movido en el tema de la política pero también en el tema de seguridad y ahí aterrizamos con Armando Valdés Martínez que ya está en la vía de comunicación. Mi querido Armando Valdés ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Héctor Sergio, buenos días audiencias de Telezócal Noticias. Héctor, para darte a conocer el día de anoche una persona recibe 12 heridas producidas por arma blanca en lo que es la colonia Mundo Nuevo elementos de seguridad de la presencia municipal en el gobierno así como elementos paramédicos de la Cruz Roja que trasladaron a la persona a lo que es al Seguro Social. Cabe hacer mención que la persona de nombre José Antonio Aguirre de 40 años de edad fue agredido a navajazos en las que es de Ramos Ariste y Galeana. Él fue localizado en la calle tenía aproximadamente 12 navajazos en la muñeca espalda, cuello y abdomen. Según se menciona fueron dos personas las que la atacaron estaban investigando a ver si era por algunas viejas vencillas o bien porque también se mencionó que le trataron de asaltar elementos de la Fiscalía General de Justicia en la región norte uno también acudieron a tomar conocimiento de estos hechos y se esperaba que para el transcurso de hoy determinara cuál era su estado de salud de esta persona de nombre José Antonio Aguirre de 40 años de edad que mencionó se daban a conocer dos hipótesis una del asalto y otra de la agresión de lo que es por parte de sujetos derivado de de unas viejas rencillas también presentaba otra herida también en el cuello según esto aún cuando las lesiones eran profundas pues siempre presentaba una gran cantidad de heridas producidas por arma blanca pues aquí doctor Sergio audiencia información policial que genera hasta el momento Armando hoy por ser un día importante en la vida política del país las autoridades no dieron instrucción alguna sobre la ley seca ¿verdad? en Piedras Negras no hay ley seca no hay ley seca Sergio no hay ley seca fíjate ayer en un centro comercial estaba leyendo había varios letreros en las cajas registradoras donde se daba a conocer que por motivo de la que es de este cambio de gobierno no se venderían leídas embriagantes ahí solamente algunos negocios pero bueno no hay ley seca en las Piedras Negras que sigue trabajando en forma normal así que bueno pues las autoridades tendrán que hacer algo porque pues no hay ley seca en Piedras Negras lo que sí hay Armando a partir de hoy son las preposadas porque ya se empiezan a ver algunos preparativos carnes asadas en fin por lo tanto hoy no hay ley seca no hay que preocuparse no hay que hacer las compras de pánico ir por los 48 hoy no hay necesidad de eso tranquilos que hoy todo normal es así así es Héctor Sergio así que es como dices todo normal aquí en la ciudad de Piedras no hay ley seca se van a reesforzar vigilancia operativos diversas acciones ayer lo comentaban muy bien se daba este día para que se pusieran a ver lo que es el informe en algunos lugares le toca trabajar desgraciadamente pero bueno se tiene que se da este día como día y navi para aquellas personas que pues se pongan a ver lo que es el cambio de gobierno el cambio de un gobierno aquí en todo el país en todo el país así es a ti como a mí como a Sonia como a producción y a todos los que nos ven y están trabajando pues les van a pagar triple esa es la buena la mala bueno es que otros tendrán que descansar pero que descansen viendo el informe porque por eso se descanse el día de hoy así es no hay ley seca entre la negra y el pederío en la negra es su forma normal así que nada gracias Armando buenos días señor de hecho se hace la controversia siempre por ejemplo cuando hay elecciones o en otras en otras situaciones donde se pone la ley seca pues como que siempre hay controversia de que por qué o sea que tiene que ver una cosa con otra ayer lo preguntaban pero por qué va a haber ley seca o sea nada tiene que ver lo que si hay va a haber mucho movimiento hoy por ejemplo pues se hace para que la gente no obviamente no tome las bebidas en las elecciones para que no vaya a haber si en las elecciones o por ejemplo se hablaba de este día como para que haya tranquilidad que esté todo pacífico pues es que se supone que todos deben estar viendo el informe en teoría este de interés nacional aunque hay algunos que que tienen eventos programados o que no les interesa sí malamente porque es el futuro del país sí hay que estar pendiente la verdad sí nos debe de interesar nos debe de interesar y bastante ¿tienes mensajes ingeniero? tengo muchos mensajes fíjate que nos están escribiendo están llegando todos los mensajes dice ah dice Sonia y Héctor Sergio dice Sonia se te pasó felicitar a tu novio o ya no lo quieres dice si no para que me lo dejes a mí dice es que te acuerdas cuando dije que Alejandro Fernández la semana pasada sí 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 la semana pasada ahí está otro mensaje dice buenos días todos son iguales ese Riquelme va a intervenir nuevamente en lo que ya había invertido ejemplo C4 nunca te contestan puro alterar facturas ojalá y Andrés Manuel si los meta al bote y no se lleven nuestros impuestos a gastárselos a otro país dice esta persona otro mensaje más disculpe que no saben para cuándo pagan lo de Prospera todavía no hay fechas todavía no hay fechas para lo de Prospera otro mensaje que nos llega dice buenos días Sonia todos los días miro las noticias me llamo Esperanza muchísimas gracias Esperanza otro mensaje que nos llega dice felicitaciones para el equipo de soccer de Piedras Negras que sigue representando a Coahuila en Toluca en la Copa Telmex por su segunda victoria especialmente a Nicole Rojas de parte de su familia bonito y bendecido día para ustedes en su noticiero muchísimas gracias mira que bien andan en Toluca ya representando Coahuila y son de aquí de Piedras Negras este equipo de soccer felicidades son las 7 de la mañana con 31 minutos la temperatura en los 13 grados hacemos una pausa comercial no se mueva que regresamos con enlaces y más noticias hola mi nombre es Renata y después de mucho tiempo hoy regresé al lugar donde nací aquí aprendí a andar en bicicleta aquí pasaba las tardes después de la escuela ay Bruno mi secundaria el mercado mi colonia estoy muy feliz de regresar y porque mi país me importa ya actualicé mi domicilio y mi credencia para votar tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad vuelos directos desde del río a DFW disponibles ahora vuela desde del río a Dallas a todo el mundo reserva tu vuelo ahora en www.aa.com o llama al 800-633-3711 para estar al tanto de nuestras ofertas síguenos en nuestras redes sociales en arroba flydrt 27 minutos ya a las 8 de la mañana 27 a las 8 la temperatura en los 13 grados está el solecito pero el solecito está engañoso no crea usted que está así calientito no está fresco está para una sudadera una chamarra que salga con abrigado digo no pasa nada hay información interesante en el tema de seguridad lamentablemente siguen los robos en piedras negras ahora le tocó a una gasolinera ahí otra vez con pistón en mano asaltaron a una persona esta es la historia un solitario sujeto armado aparentemente con una pistola de balines intentó robar con violencia la estación de servicio ubicada en las calles de Galeana y Fuente en la zona centro el hecho ocurrido en la madrugada del viernes la información con Sergio Delgado un agente investigador del ministerio público por parte de la agencia de investigación criminal respecto a un intento de robo esto en una negociación de gasolinera que se localiza en el cruce de las calles Fuente y Galeana del centro de esta ciudad donde una persona del sexo masculino acudió a dicha negociación en un principio a fin de surtir lo que es un garrafón con gasolina en ese momento saca al parecer lo que es una un arma verdad misma que se le dispara en ese instante pues corre tanto la persona esta que intentó robar así como también el empleado no logrando podrá ser absolutamente voz informativa Armando Valdés hablando de robos síguese lo que ocurrió un vigilante que trabaja en un centro comercial muy conocido aquí en la ciudad que está por ahí por la avenida industrial le robaron su motocicleta Sergio del Galo un agente investidor del ministerio público dio a conocer sobre el reporte que hizo el vigilante de FAMSA Guadalupe Tavira Gaitán de 56 años a quien le robaron su motocicleta en el estacionamiento ubicado en la avenida industrial la agencia de investigación criminal tomó conocimiento de un robo de una motocicleta esto en el estacionamiento de un centro comercial que se localiza por la avenida industrial ¿algunos datos de la motocicleta? bueno es de la marca parecer Curasai verdad se está investigando para determinar quien es el probable o probable responsable de los hechos ¿ya hay denuncias? si ya se recabó la denuncia en el momento de que se tome conocimiento voz informativa Armando Valdés 25 minutos si serán las 8 acuérdese que ya viene la época de la derrama económica el aguinaldo el señor ahorro la señora tanda no los presuma y a las empresas por favor a los voceros de las empresas no digan que ya les van a depositar el ahorro o el aguinaldo porque les ponen pase para gola a todos los malandrines hombre no digan si van a depositar deposites de los hijos tantán hombre no anden diciendo ya les vamos a depositar el ahorro a estos empleados porque empieza ahí la robadera está viendo cómo está la situación pero bueno hablando de cosas graves lamentablemente otra vez la estadística cobra fuerza accidente en casa la mamá a un metro y medio y una niña que se quema con agua hirviendo esta es la historia la menor Aileen N de 4 años de edad sufrió quemaduras de segundo grado después de que su madre Guadalupe Hernández Martínez la quemó en forma accidental con agua hirviendo en su domicilio de la colonia Los Espejos Sergio Delgado Luna agente investigador del ministerio público informa sobre los hechos Así es igualmente por parte de la agencia de investigación criminal recibió un reporte del hospital donde había ingresado una menor con lesiones producidas por quemaduras con agua ¿Cómo suceden estos años? Bueno al parecer todo se trata de un accidente al parecer habían calentado agua para el efecto de bañarse en un momento dado se golpea con la tina donde se llevaba el agua y se derrama y esta le cae a la menor ¿Se sabe el estado de salud? Es estable Voz informativa Armando Valdés Bien y en más noticias el día de hoy también bueno es un día importante para la alcaldesa de Piedras Negras Sonia Villarreal Pérez porque hoy va a presentar su libro que es titulado Hagamos Historia Teniendo como escenario el auditorio José Vasconcelos este sábado en punto de las 9 y media de la mañana la presidenta municipal de Piedras Negras Sonia Villarreal Pérez presentará su libro titulado Hagamos Historia detalló que la presentación se hará en el marco de la reunión del Consejo Estatal de Historiadores cuya sede es precisamente esta frontera libro que está avalado por la Universidad Autónoma de Coahuila estableció que el libro consta de tres ensayos donde en el primero se aborda la muy nutrida historia de Piedras Negras y diversos pasajes que tuvieron trascendencia tanto estatal como nacional el segundo capítulo corresponde a las acciones programas y obras realizadas durante esta administración de un año mientras que el tercero aborda la compleja problemática del fenómeno migratorio sí, la presentación del libro que hice va a ser el sábado estaremos en el auditorio Vasconcelos es un libro que son tres ensayos es en media la tarea el primero dedicarlo a lo que es la historia de Piedras Negras es fascinante nuestra historia a veces nos puede parecer que no nos interesa o nos puede parecer aburrido a algunas personas que no les gusta la historia pero cuando te empiezas a inmiscuir en este en este pues capítulo de nuestras vidas por lo que nuestros antepasados han vivido pues o vivieron nosotros nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas que pasaron en Piedras Negras para que hoy vivamos de esta manera el segundo ensayo es de lo que es mi gobierno desde 2018 y el tercero es un capítulo sobre migración yo hice maestría en gobernanza y en la maestría la tesis fue precisamente en este tema de migrantes ya visualizando que iba a ser un fenómeno que iba a haber aquí en México y que bueno pues que obviamente Piedras Negras al ser frontera lo iba a tener bastante mayor el tema y bueno pues es algo que ya lo plasmo yo en este libro que se llama Hagamos Historia y que está avalado por la Universidad Autónoma de Coahuila y que agradezco al ingeniero Salvador Hernández Vélez que es el rector que venga a presentar mi libro para Super Channel 12 Armando López Capetillo 7 con 39 21 y serán ya las 8 de la mañana hay un tema muy pero muy polémico con pincitas se maneja ¿no? el tema del fuero de los funcionarios el tema de la impunidad de la que gozan muchos funcionarios que precisamente estando en funciones hacen lo que les pega la gana y no son sancionados como a un ciudadano común y corriente sí cuando se ponen ese traje hecho a la medida de funcionario nadie los puede tocar en ese tema en ese rubro Evaristo Lenín Pérez Rivera habló y habló fuerte dijo que Morena propuso eliminar el fuero pero busca mantener inmunidad en la clase política Lenín Pérez pronunció en este tema esto fue lo que dijo es falso que los diputados de oposición hayan desechado la eliminación del fuero a los servidores públicos aseguró en entrevista vía telefónica el diputado federal por el partido a acción nacional Evaristo Lenín Pérez Rivera aseguró que como prueba de ello está que en lo general la propuesta para eliminar el fuero fue aprobada por una mayoría abrumadora con sólo cuatro abstenciones y el voto en contra de Gerardo Fernández Noroña sin embargo los diputados del movimiento de regeneración nacional mantuvieron un principio de impunidad en el artículo 111 lo que representa mantener un fuero tácito y privilegios legales Pérez Rivera estableció que eso provocó la reacción en contra de los legisladores tanto de su bancada como del partido revolucionario institucional revolución democrática y movimiento ciudadano lamentó la campaña que Morena está montando contra el resto de los partidos ya que si bien eliminarían la figura del fuero los funcionarios podrían seguir en libertad cualquier tipo de proceso de proceso legal en su contra el artículo 111 dice claramente la palabra inmunidad y dice que el presidente de la república los legisladores los magistrados los diputados locales en el escenario de cometer un delito en no poder ser privados de la libertad tendrán que llevar su proceso ya no ya no habrá el desafuero que eso sí se ha eliminado pero gozarán de inmunidad de no poder ser detenidos seguir ocupando inclusive el cargo y no poder ser detenidos hasta que haya una sentencia firme entonces dime tú si no consideras que eso es una burla y que lo que la gente quiere y lo que la gente le indigna es que no haya ninguna diferencia entre los políticos y los ciudadanos que si un político comete un delito la pague exactamente igual como la pagaría un ciudadano y en ese sentido nos sorprendió a todos la campaña que ha surgido a nivel nacional por parte de que nosotros nos opusimos a que la eliminación del fuero cuando es todo lo contrario nosotros estamos a favor de la eliminación total del fuero sin que no le quede ni un punto ni una coma pero ahí está la redacción yo te la voy a enviar ahorita para que ojalá la pudieras leer en tu noticiero y te vas a poder dar cuenta claramente como es una burla y es un engaño y que se siguen manteniendo privilegios particulares para la clase política del país para Super Channel 12 Armando López Capetillo ahí está la aclaración del diputado federal Lenin Pérez Rivera vamos a leer los mensajes de Facebook gracias Efraín Domínguez está en contacto con nosotros también Claudia Talamantes Castro dice hola saludos desde Saltillo a la familia Gómez Valdés de Nava ahí está el saludo muchísimas gracias Isidro Vargas Campos muy buenos días nos manda saludos a Héctor Sergio a mi bendiciones igualmente para usted don Isidro Daniel Sánchez dice 28 de aquí para allá o sea el puente cobran ya 28 dice y de Igor Paz para Piedras Negras ya no son 70 son 80 pesos ese anuncio si lo dieron y si lo dimos a conocer a la audiencia pero el del día de hoy no ahorita estábamos comentando eso que no se avisó ya le estamos avisando si usted va hoy a la vecina ciudad de Igor Paz el puente internacional ya tanto el 1 como el 2 28 pesos así que para que esté ahí listo con el dinero dice Daniel Martínez excelente fin de semana saludos gracias Daniel también para ti Sara Duque Rodríguez Sara también siempre está al pendiente feliz inicio de mes el más bonito del año dice saludos desde Colima ella está allá en Colima sí es el más bonito bueno aparte del mes yo creo que nuestros cumpleaños cada quien estaríamos diciendo para mí el mes de junio pero diciembre es el mejor mes del año sin duda otra persona que nos está saludando también desde Monterrey saludos desde San Antonio también Carlos Albert Machado Moisés Calleja dice saludos desde Tasquillo Hidalgo muchísimas gracias a todos por estar en contacto con nosotros pero hay mensajes en el centro de mensajes eso es correcto en la otra plataforma también llegan dice Riquelme puro bla 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 y no dijo nada sobre investigar lo de la mega deuda y de los 400 millones que se gastó al iniciar su sexenio que no estaban destinados en ese tema hubo por eso hubo un señalamiento de Marcelo Torres lo raro lo raro de esto bueno una de tantas cosas por ejemplo fue que generalmente en los informes de los priistas pues va pues la la gran mayoría de los que están en funciones no ayer fue por ejemplo Miguel Ángel Osorio Chong fue por ejemplo Marín fueron senadores fueron diputados federales pero no fue ni Rubén Moreira no fue Humberto Moreira no fue Jorge Torres no fue no no fue no fue el señor eh Mr. Fracking ¿sabes tú quién es Mr. Fracking? Mr. Fracking ¿no sabes quién es? no quién es ¿tú sabes quién es Mr. Fracking productor? oh sí sí ¿quién es Rogelio Montevallor? Rogelio Montevallor tampoco fue que es el defensor del Fracking ex gobernador también el único que fue y que fue hace 19 años gobernador fue Eliseo Mendoza hace 19 años qué raro generalmente los priistas cobijan ¿no? a los mismos no no deja tú los priistas ex gobernadores porque ellos saben lo que claro es estar ahí pues no fueron la importancia de un informe de gobierno porque me imagino también que Riquel ha estado en muchos de los informes de ellos es un apoyo los ex gobernadores o los ex alcaldes generalmente arropan precisamente al gobernador o al presidente en este caso en Piedras Negras este cuando llegó por ejemplo Fernando Purón que en paz descanse bueno fueron los ex alcaldes cuando llegó Sonia fueron los ex alcaldes cuando llegó Chimario fueron los ex alcaldes así ¿no? pero ahora llama bastante la atención que no fueron los ex gobernadores no por lo menos mira si fue Claudia Ruiz Macié si fue Miguel Ángel Osorio Chong por ejemplo que no son de Coahuila porque no fue Rubén que es el saliente pues para que veas cómo está ahí la situación al interior del partido revolucionario institucional 13 y las 8 de la mañana hacemos una pausa ¿le parece bien? claro que sí vamos a la pausa regresamos con más mensajes nos están pidiendo los números de la Lotería Nacional regresando se los vamos a conocer monito león guanajuato siguen piedras negras la más grande la más surtida la expopiel zapatera de león guanajuato ese regalo para navidad o para el intercambio lo encuentras aquí estacionamiento de black city ball abierto de 10 a 10 ropa y calzado para toda la familia lo mejor en piel bisutería cosméticos el rico pan de nata dulces tradicionales y mucho más te esperamos estacionamiento de black city ball la expopiel zapatera de león guanajuato la violencia sexual influye de manera negativa en todas las áreas de la vida y limita tus derechos sexuales se considera violencia sexual que tu pareja o cualquier otra persona te obliga a tener relaciones sexuales la prostitución forzada las revisiones forzadas para asegurar virginidad embarazo o fidelidad también los tocamientos insinuaciones acercamientos no deseados y negarte o imponerte la anticoncepción o el embarazo tu cuerpo es tuyo y tu decides con educación impulsamos a Coahuila hacia un mejor futuro este año entregamos miles de becas paquetes de útiles y uniformes escolares a estudiantes en zonas marginadas estamos mejorando la infraestructura educativa con el programa abre tu libro entregamos más de 260 mil libros de texto gratuitos a alumnos de preparatoria creemos y confiamos en nuestros estudiantes con el trabajo de todos fuerte Coahuila es estamos de regreso muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros una cita de la mañana con 49 minutos vamos con más noticias si es que ya se tienen a los ganadores de la licitación de taxis pero se darán a conocer por parte del próximo cabildo ya concluyó ya concluyó el análisis de todas y cada una de las 177 solicitudes presentadas ante la comisión de transporte del cabildo para participar en la licitación de 120 concesiones de taxi 90 regulares y 30 ejecutivas el regidor comisionado en la materia Jorge Trejo Gutiérrez informó lo anterior y agregó que en los próximos días se hará pública la lista de las personas que serán acreedoras a una concesión de transporte reconoció que el actual cabildo no puede validar el fallo final luego de los amparos promovidos por particulares y que derivaron en la suspensión provisional por parte de un juzgado federal Jorge Trejo aseguró que ello significa que los regidores de la próxima administración deberán ser quienes validen la lista de los ganadores del mencionado proceso tenemos alrededor de 128 personas que fueron las que cumplieron los requisitos pero también estamos revisando ahorita lo que es ya la parte de quienes pueden ser y quienes no pueden ser tenemos un listado de las personas que cumplen con los requisitos pero que de acuerdo a como nos marca el reglamento no van a poder ser acreedores y también preparé una lista de las personas que no cumplieron con los requisitos ¿qué sigue después de eso tomando en cuenta los amparos que se promovieron para evitar el fallo final? Mira definitivamente que tenemos que pegarnos a la legalidad tenemos que respetar lo que son las leyes tenemos que respetar la decisión que el juez tome en su momento y pues yo espero que nos permita dentro de esta administración que ellos nos den el fallo a favor o en cuanto a su momento creo que las cosas las hemos estado haciendo pegadas a la legalidad de acuerdo con lo que nos marca el reglamento de transporte y pues vamos a tener que esperar la fecha Finalmente estos listados que ya se tienen ¿se van a hacer públicos o no? Necesito verlo con la parte jurídica es lo que ellos están viendo desde hace días atrás si vamos a poder publicarlo o no vamos a poder publicarlo porque como te repito no podemos dar nosotros un fallo si el juez no nos lo permite para su brecha en el 12 Armando López Capetillo pues son 177 solicitudes presentadas ante la comisión que preside precisamente el regidor Trejo de las cuales 120 concesiones de taxi 90 regulares y 30 ejecutivas yo creo que el tema de los taxis fue un tema muy difícil para la administración que encabeza Sonia Villarreal por todo lo que se ha manejado y pues obviamente tendrán que ser muy cautos o muy cuidadosos en la presentación de los ganadores de esta licitación de taxis para evitar que se preste a malinterpretaciones Sonia o conflicto de interés en fin tendrán que ser muy claros eso sí sí tendrán que ser muy claros sabes que desde que empezó toda esta controversia que primero recordarás que la alcaldesa Sonia Villarreal ella desde un principio dijo que le tocaba la próxima administración o sea para que no hubiera por ahí la sospecha de que ella podría intervenir en los ganadores pero fue tanta la presión que dijo órale va pero vamos a hacerlo todo con con transparencia y abierto a todo mundo que fue también lo que la controversia hubo por parte de unos concesionarios concesionarios que dijeron pero por qué darle la oportunidad a los taxistas este cuando nosotros somos los que siempre hemos invertido pero pues los taxistas también tenían era una buena oportunidad para ellos porque hay muchos que tienen años de ser nada más taxistas nada más chofer y de pagar la renta pero el auto ni la concesión es tuya y entonces también quieren crecer o sea también dicen oye es que yo también quiero y se abrió la oportunidad para ellos por ello que ha sido muy controversial pero pues ya ya está ahí ya está la lista de los ganadores pero le va a corresponder hasta la próxima administración eso es correcto la próxima administración es entra el 1 de enero no entra hoy mucha gente si se confunde no se entra hasta el mes de enero con Claudio Mario Vélez Garza es un tema muy duro muy difícil y sobre todo que tiene que ser muy muy transparente la verdad yo creo que es bueno que haya competencia y que haya más taxis y que se le dé la oportunidad a los choferes porque tú como emprendedor oye quieres crecer si te maneje 10 años este tu taxi unos taxistas que tienen 20 años 15 años ahorré pues ahora quiero quiero apostarle una concesión y se vale porque es un negocio y muy próspero en Piedras Negras hay muchas opiniones hay opiniones encontradas en el tema de que ya no hacen falta tantos taxis y hay otros que dicen no si hacen falta depende cada quien tendrá la óptica y es muy respetable aquí ya se dijo que se va a abrir la oportunidad pues que se haga así derechita y transparente que es lo que pide la gente y otra cosa que pide la gente es y sobre todo los usuarios dicen a mi no importa a quien le den la la concesión lo que quieren es una que los precios o sea que la tarifa no sea tan alta que no les cobren tanto pero también este las condiciones de la unidad hay mucha queja que están en muy malas condiciones los choferes a veces van a alta velocidad este en tiempo de calor por ejemplo pues no tienen no tienen este aire acondicionado o a su vez en tiempo de frío calefacción o sea algunas unidades ya están muy viejas que ese es otro de los requisitos ahora con las nuevas concesiones que deben de estar los taxis en mejores condiciones incluso hay una son marcas que manejaron algunas marcas y modelos de autos y pues ojalá que con todo esto pues mejore el servicio de taxis y hay muchas cosas que mejorar por ejemplo el tema del banderazo el tema de a ver cuánto cuánto me vas a cobrar a partir de cuánto es lo que debo de pagar porque algunos te cobran 50 pesos otros 40 muy raro ya te cobran 35 no no ya no licenciado fíjese yo este he estado tomando taxis en los últimos días y algunos casi la mayoría te cobran 50 pesos de 50 pesos y algunos 45 o sea no hay no hay un precio estable no igual las distancias o sea era lo que también decíamos debe de haber una organización sectorización sectorización es decir de aquí a aquí y una tarifa porque lo mismo te cobran o sea si vas aquí cerca a si vas algo más lejos por ejemplo vamos a de la vamos a ir de la técnica 5 no sé si vas a la plaza de las culturas que fueran 45 o 50 pesos pero si vas de la técnica 5 y dices llévame a Soriana te cobran los mismos 50 pesos y la distancia es más corta así es así la situación pero aquí volvemos a lo mismo lo que queremos es que mejore la calidad de servicio y también las tarifas eso es correcto bueno vamos con mensajes que son bastantes dice hola buenos días claro que no asistieron los priistas ya que no será un informe sin una convención de delincuentes Héctor Sergio saludos desde Acuña excelente fin de semana muchas gracias buenos días disculpa sabes para cuando depositen las tarjetas de los 65 no tienen para cuando hola buenos días hoy empieza México a hundirse más que cuando estaban los del PRI y si no estamos de acuerdo con López Obrador y sus ideas nos señalará con el dedo como traidores a la patria donde está lo que prometió en campaña los 180 pesos diarios pues apenas va a entrar deje que entre denle el beneficio de la duda hoy entra todavía no ha entrado como dicen los chavos denle chance que entre denle chance que se siente ahí en la silla presidencial Uber, Uber, Uber Uber, Uber ponen aquí un mensaje quieren Uber dice hay que estar abiertos a la modernidad hay que estar abiertos pero que el piso sea parejo si entran los Uber que paguen sus impuestos también pues si también que había todo un reglamento de hecho esto se dio en la administración de Fernando Porón Johnston que en paz descanse y les dijo pues quieren entrar sí pero aquí se hace reglamento y muchos pues no no lo acataron no lo acataron hay otro mensaje dice buenos días excelente fin de semana hoy empieza el desencantamiento del sueño guajiro de AMLO ojalá y me equivoque dice adiós a Peña Bebé dice saludos desde North Carolina gracias es una persona que siempre está allá en Estados Unidos pero siempre está enterado de todo todo lo que ocurre aquí en Piedras Negras a través de nuestros espacios informativos gracias otro mensaje dice buenos días oigan porque no está el otro señor que se enojaba cuando leía los mensajes que mandaba el público no sé a quién se refiere no sé a quién se refiere vamos con otro mensaje que nos llega a través del centro de mensajes ay déjenme abrir porque son son varios por ejemplo este dice buenos días no saben los números de la lotería nacional sí sí ahorita no sé si Eduardo bueno después de la pausa vamos a tenérselos sí los regresando a la pausa le prometo que le voy a tener ya los le doy a conocer los números de la lotería dice él daba las noticias con ustedes Sonia bueno debe ser mi compañero Armando López Capetillo bueno él es el director de noticias de Radio Zócalo y ahorita ya en tele ya no está nada más está en Radio Zócalo otro mensaje dice me tocó subirme a un taxi que iba rápido y le dije que no podía ir rápido y me dijo ¿por qué? creo que les falta que aprendan sus reglas dice sí capacitación atención sí algunos son muy groseros y sí te llevan pero van como como decía mi abuelita como alma que lleva el diablo como que traen frisa pero bueno hay que respetar hombre si no llevan vacas llevan gente son las 8 en punto vamos a hacer una pausa comercial sí hay bastantes mensajes hay muchos mensajes unos a favor otros en contra de Andrés Manuel sí nos está preguntando que si va a haber ley seca ya lo dijo Armando Valdés Martínez de la nota policíaca no hay ley seca no hay ley seca dice que los del PRI andan ardidos ¿por qué? ¿por qué ardidos? andan los del PRI a el vuelo el abuelo yo creo les pondrá la muestra de Andrés Manuel bueno muchos mensajes gracias por estar en contacto con nosotros le daremos lectura más adelante hacemos una pausa comercial el abuelo no es el presidente del país a partir de hoy pausa comercial ya regresamos Zaragoza 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 somos todos Zaragoza estamos listos todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer porque yo creo en mi gente yo creo en Zaragoza yo creo en mi futuro Zaragoza listo está Zaragoza somos todos bonitos león guanajuato siguen piedras negras la más grande la más surtida la expopiel zapatera de león guanajuato ese regalo para navidad o para el intercambio lo encuentras aquí estacionamiento de black city ball abierto de 10 a 10 ropa y calzado para toda la familia lo mejor en piel bisutería cosméticos el rico pan de nata dulces tradicionales y mucho más te esperamos estacionamiento de black city ball la expopiel zapatera de león guanajuato el pt seguirá de tu lado fue mucha la confianza depositada en el partido del trabajo la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo el cambio que tanto anhelamos asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de méxico participa acércate al partido del trabajo vamos a cumplir lo prometido no te vamos a fallar el pt está de tu lado son las 8 de la mañana con 3 minutos la temperatura a los 14 grados centígrados corresponde 56 grados en seguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy sábado estamos en pleno fin de semana hoy es 1 de diciembre del 2018 la temperatura máxima alcanzará 24 grados centígrados con un cielo totalmente soleado la mínima para esta noche descenderá a los 7 grados centígrados para el domingo el día de mañana la máxima a los 23 grados la mínima a los 9 grados centígrados con un cielo soleado el lunes iniciando la semana laboral la temperatura irá descendiendo con la llegada de un nuevo frente frío la temperatura máxima 19 grados centígrados la mínima en la noche de lunes en los 3 grados centígrados para el martes la máxima solamente alcanzará 13 grados centígrados para que usted esté prevenido porque la temperatura irá descendiendo hasta llegar como mínima por la noche del martes en un grado centígrado sobre cero un grado se espera fría la noche del martes y hay que estar muy prevenidos porque mire licenciado audiencia como cambia la temperatura ayer casi 28 grados y para en unos cuantos días estamos hablando del martes la máxima 13 grados o sea son cuantos grados 15 de diferencia es uno un grado pero las sensaciones de menos uno sí porque también va a estar con viento se van a registrar vientos esté usted prevenido el miércoles la máxima en los 13 la mínima en los 6 grados y quiero mencionar que es un pronóstico nada está escrito pero ahora usted lo nota es más certero es más certero o sea puede este se asemeja bastante yo les digo mañana va a ser frío como la otra vez que así cambio de un día para otro y así como que ay me ven con cara de que no es cierto y sí 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 ahora ya la tecnología nos ayuda bastante a conocer y acercarse un poco más con certeza de que así va a estar el clima así es que el martes un grado el miércoles se estaciona este frente frío la máxima en los 13 la mínima en los 3 grados el jueves la máxima en los 15 la mínima en los 8 el viernes máxima 18 y mínima 8 grados centígrados esta es la información del clima recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo bueno pues ahí está el pronóstico del tiempo ya lo sabe usted hay que abrigarse de buena suerte que precisamente ya nos han tocado varios frentes fríos entonces ya se lavaron las colchas ya se lavó la ropa de invierno ya no andamos oliendo alcanforina y eso es importante pero bueno ya es pues nos dio como dice una desconocida hace aproximadamente como un mes cuando bajó la temperatura si 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 estuvo bastante bastante frío la sensación era de menos 4 grados y entonces este se recupera otra vez hemos tenido días muy agradables pero ya viene este nuevo frente frío para que esté alerta eso es correcto eso es correcto bueno vamos al santoral del día de hoy iniciemos con la agenda de hoy estamos viviendo la semana número 48 hoy es el día 335 o sea hemos recorrido 335 días en el 2018 a partir de hoy quedan solamente 30 días empieza Sonia Anel Pérez de Hoyos la cuenta regresiva para Nochebuena para Navidad y para el 2019 tiene 30 días para hacer ejercicio y empezar el 2019 en forma Hoy Blanca y Alejandro celebran su romástico si aparte pues las posadas deben de comenzar oficialmente el 8 de diciembre si mal no recuerdo porque es el día de la Inmaculada Concepción pero bueno ese es otro tema acá el tema es que faltan 30 días para que concluya el año y en 30 días tenemos que lograr lo que no logramos en 335 ¿sabes qué? y quienes seremos niños pequeños bueno sus hijos dicen están grandes pero porque yo mi hijo el más pequeño tiene 10 años están con la cuenta regresiva pero de Navidad por los regalos de Santa mami ya faltan 24 días ayer y así van a empezar también el retroceso ya estamos en la recta final felicidades a los que están festejando algo en especial y si usted tiene pensado viajar al lado americano le tengo la cotización del dólar que también tuvo una variación a la alza subió unos centavitos y se coloca de la siguiente manera a la compra en los 19 pesos con 35 centavos ya la venta en los 19 pesos con 95 centavos y ya que hablamos del tipo de cambio de la divisa del peso frente al dólar ¿por qué no nos vamos a los cruces internacionales? Eduardo Loaiza Gutiérrez originario de la colonia Roma ahí está puente internacional número uno no hay fila hay gente pero no hay fila ¿no? oye este ¿cuándo abren las pulgas? fue ayer ¿verdad? siempre me equivoco por ejemplo siempre que voy siempre estoy solo me equivoco de día mire el ¿qué? los viernes en la mañana es abajo del puente y ahorita en la mañana es allá rumbo a a Cuña digo a del río a del río a del río a Cuña no la pulguita de del río está buenísima allá voy yo los domingos ahí sí voy para que veas ahí los saludo bueno el puente internacional número 2 ¿se encuentran las buenas cosas? puente 2 este productor el puente internacional ese puente que nunca cierra ahí está la patrulla fronteriza esa siempre está ahí ya varada estancada mira hay fila en el puente 2 en el puente 2 ahí va entonces váyase por el puente internacional ahí está mira fila por el puente 2 queridos amigos a mucha gente no le gusta viajar por el puente 2 no no le gusta se les hace más largo ¿sabes qué? pero por el puente 2 licenciado casi todos los que se van por ejemplo son de los que vienen de acá de los cinco manantiales de Sabina de la Carbonífera entonces de pronto pues como no quieren entrar a la ciudad pues se van por el puente 2 es cierto agarran allá por racines ¿verdad? sí bueno pues ahí están los cruces internacionales y la lotería ahí va para mi amiga que me estaba ahí preguntando amiga atención espero que hayas ganado el primer premio de la lotería nacional con 7.5 millones de pesos para el billete 12.247 cayó en la Ciudad de México el segundo premio con 600 mil pesos para el billete 13.136 así que el primero 12.247 con la terminación 47 y el segundo lugar 13.136 hay reintegros para los números terminados en 6 y en 7 felicidades a los ganadores felicidades a los ganadores enciendan el sirio porque ya vienen las loterías fuertes ¿no? los que traen una buena cantidad de lana así que hay también universidades que hacen sus sorteos sorteos y entonces hay que hay que ahorita hay muchas rifas también algunos templos de la iglesia y tandas también tandas a mi mía me toca hoy las tandas me tocó ya siempre las pido en diciembre muy bien excelente va a haber tacos va a haber de todo la carnita asada la carnita asada bueno hoy también es un día importante en la vida política de México hoy es el cambio de poder hoy es el cambio la transición de poderes precisamente el poder ejecutivo federal hoy entra Andrés Manuel López Obrador y sale el presidente Enrique Peña Nieto yo no sé cuál sea la percepción que tengas tú o nuestros amigos del presidente Peña seis años de gestión hay la mayoría de los mexicanos de acuerdo a las encuestas a nivel nacional reprueban su gestión por la falta de apoyo a la gente necesitada los ricos se hicieron más ricos los pobres se hicieron más pobres el tema de la corrupción en fin el tema de la educación y sobre todo el tema de la inseguridad ¿no? sabes que este sexenio que concluye o que ya concluyó el día de ayer porque hoy ya inicia una nueva historia creo que fue bastante bastante golpeado se destaparon muchos muchas cuestiones de corrupción de empresas fantasma este presidente fue muy polémico desde la esposa es este actriz de Televisa de la acuérdate de la Casa Blanca acuérdate de cuando por esta investigación corrieron a Carmen Aristegui que por cierto ya la quieren regresar ya la regresaron ¿no? y también a Pedro Ferriz ya Pedro Ferriz o sea muchos periodistas conocidos a nivel internacional obviamente aquí en México muy buenos periodistas como lo es Carmen Aristegui se atreve a hacer una investigación eso que también antes no se hacía antes las bocas calladas no podías hacer ni decir nada del actual este mandatario ella se atreve y le la mandan a pues la corren prácticamente la corrieron de la empresa pero destapó mucha información de la esta famosa Casa Blanca que usted recordará esta Angélica Rivera dijo que se la había ganado con el sueldo de actriz de Televisa bueno esa y muchas polémicas a lo largo de este sexenio en el cual yo pienso que por eso le dan la reprobación en estos días periódico Zócalo este sacaba una encuesta donde era más o menos como el 67 abajo y el 33 arriba de de reprobación obviamente la el más alto porcentaje hacia este esta administración de Peña Nieto al día siguiente periódico Zócalo también este publica una encuesta para ver la percepción de Andrés Manuel y es al revés se supone que la percepción de que Andrés Manuel sea presidente de México es buena la mayoría dice por ejemplo de 10 personas también 7 ven con buenos ojos esta este nueva este nuevo sexenio que hoy inicia pero yo creo que finalmente será como vaya transcurriendo el tiempo no podemos decir que va a ser el mejor no podemos decir tampoco que va a ser el peor pero tenemos que darle el beneficio de la duda eso es correcto y a partir de hoy en punto de las 10 30 de la mañana a través de todas las emisoras por supuesto de los diferentes corporativos en este caso de Radio Zócalo vamos a transmitir el protocolo de la agenda de actividades del presidente entrante Andrés Manuel López Obrador el mensaje a la nación el mensaje de despedida del presidente Peña que ya ayer tuvo el último de sus actos como presidente del país que por cierto también tuvo un accidente para variar y también bueno no sabemos que le ocurría a Peña Nieto pero está por muchos accidentes no sé si porque ahora los reflectores estábamos más también las redes sociales bueno tienen mucho que ver que eso antes no lo tenían el acceso que se tiene hoy así pero rapidísimo antes no se tenía no sé qué será pero estuvo le pasaba de todo y ayer en el último día agarró el micrófono y se le cayó y se queda así ¿qué pasa? ups puros accidentes sabes que licenciada ya no vamos a la pausa nada más quiero mencionar algo que hay una ayer lo platicábamos en radio que hay una pues estamos todos a la expectativa qué va a pasar cuando pues obviamente se hace el protocolo no sabemos si va a ser igual pero por ejemplo en otros cambios de poder se quita la banda presidencial y se la pasa ¿verdad? y luego ya el expresidente se va a ir a un lado pero ahí se queda a escuchar el mensaje la pregunta es ¿se quedará Peña Nieto a escuchar el mensaje de Andrés Manuel o se va a retirar? pues todo esto lo sabremos el día de hoy todo esto el día de hoy y nosotros aquí lo vamos a ver 8 con 16 pausa comercial no se vaya ya regresa en Coahuila unimos esfuerzos para transformar esta hermosa tierra inicié mi gobierno tal como lo prometí trabajando con empeño y firmeza este año alcanzamos importantes metas consolidamos grandes inversiones avanzamos en salud y en educación creamos una nueva estrategia de seguridad para que todos en Coahuila vivamos en paz con el trabajo de todos fuerte Coahuila es esta navidad viva la diferencia al amueblar su hogar en Gala diseño en muebles ahorre un 40% de contado en toda la colchonería Sili Sprint Air y América además aproveche las mejores facilidades para que diga felicidades con un regalo de Gala 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 le da felicidad 8 de la mañana ya con 17 minutos y la temperatura en los 14 grados centígrados hay aproximadamente 2.500 contribuyentes que aprovecharon los incentivos en el pago del impuesto predial se recaudaron más de 4 millones de pesos una cifra muy buena la verdad porque es buena porque esa cifra esa cantidad de dinero se queda en piedras negras para obras de piedras negras como pavimentación alumbrado etcétera cosas así bueno pues en este tema platicamos con Suilma Ortega López quien es la directora de ingresos de la administración y esto fue lo que dijo este viernes llegó a su fin el programa de incentivos en el pago del impuesto predial implementado por el municipio con el fin de que contribuyentes con rezago en el gravamen pudieran regularizar su situación de acuerdo a la directora de ingresos Suilma Ortega López fueron alrededor de 2.500 contribuyentes quienes acudieron a normalizar su predial durante el mes y medio que estuvieron vigentes dichos incentivos agregó que ello representó ingresos superiores a los 4 millones de pesos por lo que consideró como positiva la respuesta que se tuvo en el programa estableció que los contribuyentes que regularizaron su situación podrán acceder a los beneficios que la próxima administración ofrezca en el pago del predial así es se ha tratado de cumplir con ese objetivo más que nada pues es para lograr abatir el rezago ayudar a la economía de la ciudadanía y sobre todo como lo mencionó anteriormente que la gente pueda aprovechar para el año que entra todos los beneficios que en su caso la siguiente administración les vaya a otorgar y en ese sentido ¿cuál es el balance que se tiene hasta el momento? Bueno hasta la fecha se ha recaudado en lo que corresponde a un ingreso de casi aproximadamente 4 millones y tenemos también lo que es los contribuyentes han acudido aproximadamente 2.500 Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Es uno de los impuestos que más nos benefician como ciudadanos sobre todo a los petenegrinos o nigropetenses porque ese impuesto se queda aquí en Piedras Meras ahora Sonia en esta época de diciembre ya lo mencionábamos llegan muchas derramas económicas el aguinaldo por ejemplo el ahorro las tandas etcétera debemos ser conscientes de lo que debemos pagar como ciudadanos ser responsables tenemos el pago del predial tenemos el próximo año el replaqueo vienen placas nuevas vienen placas nuevas entonces hay que separar cierta cantidad usted sabrá cómo se organizan económicamente pero la recomendación es separar porque hay que ser cumplidos para poderle exigir a la autoridad nosotros tenemos que cumplir con nuestro papel así como somos así como tenemos derechos también tenemos obligaciones y entonces pues hay que hacerlo sé que nos cuesta sé que mucha gente no lo quiere hacer sé que mucha gente dice ¿para qué pago en enero si en julio o en noviembre van a volver a hacer lo mismo? mejor me gasto mi dinero ahorita y aprovecho de una vez hombre de una vez hay que ser cumplidos sí hay que ser cumplidos digo eso es pues ¿qué le puedo decir? calidad moral o no sé porque te quitas de no es preocupado mira yo traigo mis placas yo apagué ya apagué el predial y te olvidas de andar con esa mortificación mucha gente se molesta porque es cumplida y luego a mitad de año o ya cuando va finalizando dan estímulos y descuentos y demás sí pero el estar tranquilo el ser responsable el ser buen ciudadano pagar a tiempo pues eso nadie te lo va a quitar pero sí tenemos que estar conscientes ahorita que hay mucha derrama económica como bien lo dices de tomar en cuenta lo de las placas que vienen nuevas placas que por eso dicen porque toda la gente sacando la licencia porque para hacer ese trámite tu licencia tiene que estar vigente correcto tiene que estar vigente entonces por eso esas largas filas por eso esas personas que quisieron aprovechar el descuento del 50% precisamente por eso porque se tiene que tener esta licencia vigente para poder hacer el trámite de replaqueo es correcto son 120 citas diarias en las licencias entonces que mejor que andar tranquilo porque cuando mira son aproximadamente 10 choques diarios en piedras negras 10 choques diarios que barbaridad la gente que no trae placas o placa vencida que no trae licencia como te responde porque no trae seguro como te responde me tocó ver un accidente hace unos días así frente a mí y que por cierto mi hija y yo nos asustamos muchísimo porque se pasó el esta persona se pasó el semáforo en rojo se pasó el rojo donde andan distraídos pensando en otra cosa o sea ahorita hay las compras navideñas o que si nos van a pagar o no nos van a pagar la guinaldo o sea y son cosas que o sea hay muchas situaciones que nos mortifican que no están en nuestras manos o sea resolverlas pero pues ahí con la vida cotidiana maneje con precaución maneje de espacio mire este auto que chocó era un auto de recién modelo nuevecito y quedó prácticamente destrozado luego le chocas el carro a la otra persona y le tienes que pagar y ahorita está carísimo y si no traes seguro pues sí por eso te digo que hay que ser responsable es una situación difícil también quisiera mencionar lo del pedial pagar el pedial al tiempo licenciado también nos hacemos beneficiarios al seguro contra contingentes que es otra controversia porque como a partir del 1 de enero entra la administración del nuevo alcalde Claudio Mario Bérez Garza pues no sabemos si van se va a mantener vigente se va lo va a poner también porque recordemos que esta fue iniciativa de también Fernando Purón y lo puso luego Zona Villarreal dijo vamos a continuar con ese con ese seguro y ahora no sabemos esperemos que sí porque como quiera ha servido a algunas familias que se les han dañado sus viviendas y que tienen el seguro contra desastres porque han pagado a tiempo pues si les dan un dinero que no lo paga el municipio lo paga el seguro hay que mencionarlo entonces vamos a dar la expectativa a ver si se da todavía este seguro al pagar el pedial pues ojalá ojalá y la gente aproveche y paguen los primeros dos meses del año que entra que es enero y febrero con los descuentos correspondientes y primero que nada hay que esperar si el próximo alcalde decide continuar con este un buen incentivo para pagar el pedial creo que es el seguro contra contingencia son las 8 con 24 en la mañana la temperatura en los 14 grados en tiros y hay muchos mensajes que compartir con usted dice hola muy buenos días no saben si hoy está abierto donde sacamos lo de la credencial no hoy está cerrado hoy es un día feriado si va a estar cerrado las dependencias obviamente federales están cerradas los bancos también porque nos estaban preguntando los bancos también sabes que hay hay más mensajes interesantes dice buenos días Héctor Sergio Sonia Anel patrullas y unidades de la fiscalía andan con vidrios polarizados y sin placas ellos no pagan impuesto nada más el ciudadano ellos tienen fuero por eso nos da coraje a los que si cumplimos porque las mismas autoridades son las que rompen las reglas tienes mensajes hay un mensaje que dice hola buenos días buen noticiero gracias y se manda saludos a todos los que se iban a ir del país si ganaba López Obrador dice porque todavía los miro que andan que andan que muleteando pues ahí andan varios actores de crisis nos están nos están este preguntando que si los bancos están abiertos los bancos están cerrados que si las casas de cambio están abiertas me supongo que esas no van a cerrar entonces es quincena es este fin de semana entonces las casas de cambio van a estar abiertas eso sí porque es el día fuerte para ellos otro mensaje bueno nos están comentando también de dice buenos días quiero saber si hoy abren donde se pagan las infracciones de los parquímetros y donde queda por favor y que tengan un excelente día ahorita le investigamos no están cerradas Héctor Sergio estará cerrado dice que van a cambiar al padre Iván de la parroquia de Nuestra Señora de Carmen es así es así se dio el anuncio se dio el anuncio de que se lo van a cambiar para donde lo van a mandar lo mandaron a una comunidad rural allá lo mandaron no no ahorita aquí hay una nota de esto pero sí están muchas madres de familia este de allá de enojadas de fraccionamiento a coros año 2000 prácticamente llorando porque el padre Iván por aquel sector es muy querido muy muy querido este y aparte que mucha gente le ayudó a hacer todas estas actividades para levantar esta iglesia eso es correcto no había nada y él este levantó esta iglesia con bastante esfuerzo y pues ya se va así es ya lo cambiaron esos enroques así son en la iglesia ayer platicamos con el padre Juan Armando Renovato de ese tipo de circunstancias mucha gente lo ve como castigo otra gente está de acuerdo con los cambios el padre Iván levantó sin duda alguna la comunidad religiosa en aquel sector y lo mueven a otro punto para que levante ahora en otro sector ahora será en una comunidad rural y hay cambios otros los cambios significativos la llegada del padre Tavo a la iglesia de San Juan aquí a San Juan llega el padre Tavo después de estar en Campo Verde en fin hay muchos cambios muchos enroques en la página de la diócesis de Piedras Negras se puede ver todos los cambios y por supuesto en la página de Super Channel 12 hay hablando de de precios y tarifas sin que haya habido un anuncio oficial por parte de alguna autoridad las tarifas de peaje en el puente internacional número 2 se incrementaron desde los primeros minutos de este sábado de acuerdo a la información recabada por Grupo Zócalo desde las 12 de la medianoche se están aplicando estos aumentos situación que sorprendió a todos los automovilistas con estos incrementos a partir de hoy la tarifa para los automóviles pasa de los 26 a los 28 pesos el puente internacional número 2 es operado y administrado por el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza subieron sin decir a Guabá las tarifas del puente internacional número 2 a cargo del gobierno estatal pasa de los 26 a los 28 pesos son las 8 de la mañana con 29 minutos pues ahí está el anuncio así es que si nos va escuchando por ahí a través de Radio Zócalo Noticias en su auto y va rumbo a Igol Paz pues prepárese porque el aumento se da a partir del día de hoy en el puente ya cobran 28 pesos de Piedras Negras hacia Igol Paz es el momento de nuestra pausa vamos a regresar de inmediato por supuesto con calibre 57 que es no no hay no hay calibre 57 vamos a la pausa vamos a la pausa regresamos con más noticias en agosto cumplimos 25 años en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable drenaje y saneamiento sin más es de todos 25 aniversario el servicio y la atención más que un compromiso es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras cómodas habitaciones ideal para su estancia acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos ya sea por placer o negocios somos la mejor opción ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales además del servicio de banquetes te esperamos 8 de la mañana ya con 31 minutos 8 31 la temperatura en Piedras Negras en los 15 grados centígrados pues hay ya fila ingeniero ya es de caseta a caseta en el puente internacional está lleno el puente para las personas que están preguntando acerca de los puentes internacionales el puente 2 está lleno hay que tener muchísima paciencia y si era de esperarse es quincena y es fin de semana si es correcto hay mensajes que voy a dar lectura nos escribe Nicolás Contreras para saludarnos como cada mañana dice bendiciones a AMLO para que le vaya bien a México y fíjate que a mí me gustó este mensaje porque lejos yo creo que de cualquier partido político al cual pertenezcamos o a quien le íbamos o lo que tú quieras es lo que todos queremos que le vaya bien a México Humberto Fuentes también nos está saludando Norma Onofre Cedillo sé que le manda saludos a Juani Fraire también a su prima Norma Onofre le están mandando saludos Ricardo Padrón dice bonito día Sergio le están mandando a usted licenciado saludos y Norma Imelda Mancilla dice buen día disculpe los puentes como están de llenos pues están llenos era lo que ahorita le comentábamos a todas las personas que nos están preguntando y si ya están de caseta a caseta como dice el imitar exactamente los dos puentes internacionales los dos puentes dice saludos al club dragones de piedras negras que hoy juegan las semifinales de Afaing en sus tres categorías menor, intermedio y mayor por primera vez en su historia pues felicidades al equipo dragones y éxito que gane el mejor dice ¿dónde está el señor Agundis? no hombre usted anda atrasado el señor Agundis no viene los sábados tiene años de no venir los sábados le recomiendo que se actualice nada más está en Radio Zócalo de lunes a viernes dice buenos días y las patrullas y unidades que conducen las fiscalías porque ellos no pagan placas o no traen de plano placas urge una ruta directa al centro de piedras negras porque la actual tarda 45 minutos todas las rutas están mal trazadas dice así y obviamente no hay no hay una tarifa fija dice otra persona otra persona dice pues por eso nadie fue al informe de Riquelme todos están molestos con lo que ha hecho en un año así dicen algunos de los mensajes tenemos más noticias cuando son las 8 de la mañana con 33 minutos pues hizo el anuncio de que termina lo que es el subsidio en el precio de la gasolina que es lo que va a ocurrir bueno los expertos dicen que el precio al menos en el mes de diciembre se va a mantener mientras que a nivel nacional se ve informado que las gasolinas Magna y Premium ya no contarían con el estímulo fiscal a la cuota del impuesto especial sobre productos y servicios a partir de la última semana de noviembre el representante del grupo gasco Carlos Mario González estableció que esa medida no aplica para la frontera el empresario gasolinero explicó que el estímulo especial para la franja fronteriza independientemente del IEPS se mantendrá vigente al menos por lo que resta este año destacó que inclusive gracias al mencionado estímulo el precio de los combustibles ha registrado ligeros decrementos por lo que actualmente el litro de la gasolina Magna es de 1678 mientras que en el lado americano debido a la paridad cambiaria se puede establecer que el carburante se ha encarecido el estímulo fiscal que tiene la frontera es un descuento especial para las zonas fronterizas permanece hasta el día 31 de diciembre de este año estamos esperando ahora en diciembre ya con la nueva administración el cambio de poderes federal a ver que es lo que va a disponer Secretaría de Hacienda inclusive se ha dado un ligero decremento en precio del litro si así es ha ido tiene como tres o cuatro veces que ha ido a la baja no una baja considerable de pesos pero si de centavos esperemos y siga verdad así ya que es un beneficio para todos los consumidores que contrasta en esta temporada con el tipo de cambio que eso encarece el combustible en Estados Unidos si así es así es es un contraste total verdad en Estados Unidos digo todo lo que sea de Estados Unidos a nosotros nos cuesta más caro debido a que el tipo de cambio se ha ido elevando verdad sin embargo el combustible ha ido bajando 25 minutos ya y serán las 9 de la mañana que rápido se está yendo el noticiero mire hay mucha gente que está inconforme por el cambio por los enroques que se han hecho en la diócesis de Piedras Negras que ya estamos acostumbrados porque así trabaja la iglesia hay gente que nos pregunta a donde se fue tal padre donde quedó el padre Iván yo me imagino que esta misma situación del padre Iván ocurrió en Nueva Rosita y ocurrió en otros sectores en donde aprecian mucho a un padre pero así se trabaja en la iglesia platicamos precisamente con el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño de estos enroques que nadie se esperaba en esta temporada por ser precisamente Navidad pero bueno se hicieron los enroques y estos son tras los cambios de párrocos que diera a conocer la víspera el obispo Alonso Garza Treviño reconoció que este tipo de movimientos en ocasiones no son del agrado de los fieles e inclusive les causa tristeza y dolor ante el cariño que sienten por ese sacerdote que ya no estará en esa comunidad parroquial no obstante aseguró que los cambios que hace los implementa de acuerdo a las necesidades que cada comunidad tiene por lo que estas modificaciones se realizan pensando en los fieles y grupos católicos pero también en los propios sacerdotes el obispo Garza Treviño declaró que de ninguna manera el cambiar párrocos sea para premiar a algunos o castigar a otros por lo que hizo un llamado a los fieles a no pensar en la tristeza que causa el que se vaya el sacerdote sino en lo bueno por lo que llegó a esa comunidad En todas las ocasiones todas, todas, todas en las que se hacen los cambios siempre hay personas que sienten mucha tristeza y es totalmente comprensible esto es un signo del cariño que se tiene al sacerdote se han acostumbrado a él y pues duele el sacerdote por no tener una familia propia de sangre pasa a tener una familia de comunidad que prácticamente es su parroquia o su templo y cuando se retira pues siempre hay quien sufre a mí me duele que la gente sufra pero pues ese es un hecho sin embargo los cambios se necesitan yo tengo que ver dónde es más necesario un sacerdote cuál es la comunidad que requiere de determinado tipo de servicio y es por esto que se hacen los cambios siempre pensando siempre, siempre, siempre en el bien del sacerdote y en el bien de la comunidad de ninguna manera es por premio o por castigo a uno jamás 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 bueno no tengo a nadie a quien castigar pero definitivamente que nunca es eso sino siempre es buscando dónde se necesita más a la persona voz informativa Edmundo Garzalara bien pues más de este tema y para las personas que están preguntando le tengo estos datos y es que el día de hoy bueno esto ocurrió perdóneme usted el día de ayer fue la fiesta de San Andrés Apóstol y en medio de esta celebración el obispo de la diócesis de Piedras Negras Monseñor Alonso Garza Treviño da a conocer los siguientes nombramientos para algunas de las comunidades parroquiales de nuestra iglesia diocesana le voy a dar lectura de los cambios que se hicieron atención y es que el presbítero Octaviano Elizondo Cárdenas es nombrado párroco de la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en Piedras Negras el presbítero Juan Gerardo Hernández Briones es nombrado párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Sabinas o sea el Padre Gerardo pero esto era lo que comentábamos licenciado doctor Sergio audiencia que hace poco que llegó el Padre Gerardo me tocó estar estar ahí donde le pasó la estafeta al Padre Romeo antes el Padre Romeo estaba en San Juan se la pasa al Padre Gerardo y duró muy poquito tiempo ahora el Padre Gerardo pues se va a Sabinas ahora espérame ahí hay otro punto importante ahí el Padre Gerardo está a cargo del orfanato del Padre Carlos Aguilera ¿cómo le va a hacer si ahora va a estar en Sabinas de acá en Piedra porque él estaba en la de la villa estaba en la villa en la iglesia con el Padre Juan Armando Renovato donde está ahora donde el Padre se quedó el Padre Renovato pero él se hace cargo de los niños del orfanato de las niñas bueno pues ahí a ver cómo va a ver cómo va a estar la situación si va a seguir a cargo estando en otra en nuestra ciudad bueno continuo con los cambios el presbítero Benús Jaime Chávez González es nombrado vicario parroquial de la parroquia de San Juan de Mata pero en Allende se va para Allende el presbítero el Padre Raúl Enrique Juárez Mata es nombrado vicario parroquial de la parroquia de Santa María de Guadalupe en Acuña se va para Acuña y el presbítero que el cual nos estaban preguntando ahorita por él que es Iván de Jesús Colunga López es nombrado capellán de la iglesia de San José en Jiménez tú ves que te estaba diciendo que si iba a ir a otro a otro a otro a otro municipio pues se va a Jiménez y dice que él va a estar atendiendo las comunidades rurales como bien lo comentas pues ahí están los cambios el que se va entonces para Sabinas es el padre Gerardo Gerardo Hernández Briones y este anuncio como le comentaba se dio precisamente ahí en la fiesta de San Juan Andrés Apóstol él dio a conocer estos nombramientos y estos cambios y pues así es así es la vida de los sacerdotes tienen que les asignan una tarea la tienen que acatar no pueden decir no es que aquí estaba muy bien muy a gusto no 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 se tienen que ir a donde los manden así es y de pronto pues los fieles los seguidores laicos pues no les no les agrada me acuerdo mucho como le lloraron cuando se fue el padre Sabino que estaba en Cristo Rey ahí me tocó que no querían que se fuera y fue cuando lo mandaron a Ciudad Acuña pero pues así es la vida de los sacerdotes así son los cambios tienen que estar ahí hacer algo por la iglesia pero precisamente para que no se encariñen los mueven ahora ellos seguirán haciendo su labor en otra parte se verán levantando como lo hicieron por ejemplo a Camillas del Cámara ahora le toca al padre allá y seguramente pasará el tiempo y lo van a acercar y lo van a mover así como han movido a todos al padre Rodolfo Ruiz al padre Juan Armando Renovato a todos los padres al padre Tavo que estaba en Campo Verde lo acercan a la San Juan así los mueven a todos así que así es eso bueno hablando precisamente de sacerdotes ya comenzó el novenario en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos hoy precisamente pasé por ahí y efectivamente hay bastante gente que va a los novenarios una recomendación para las damas con todo el respeto del mundo que ustedes me merecen por favor no se estacionen en doble fila yo sé que hay que caminar más sé que hay muchas damas de la tercera edad pero hay que estacionarnos de una manera correcta para no causar algún percance es por el bien de todos pero bueno la nota es la del novenario y esta es la información el padre el padre Gerardo Hernández Briones párroco de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos señaló que a partir de este jueves y hasta el viernes 7 como parte de las fiestas patronales se estará rezando el novenario a la virgen a las 6.30 de la mañana y posteriormente de inicio de la misa durante la cual hay confesiones indicó que como parte de los festejos el sábado 8 saliendo de una gasolinera ubicada en el cruce de Anáhuac y Allende a las 5 de la tarde partirá una peregrinación que finaliza en la parroquia con misa a las 6 de la tarde el padre Gerardo dijo que al siguiente día a partir de las 11.30 de la mañana dará inicio a la verbena popular con la venta de platillos elaborados por alumnos de gastronomía de una universidad particular en el atrio habrá música lotería y misa en horarios dominicales y luego el día 8 vamos a tener a las 5 de la tarde una peregrinación que parte de la gasolinera que está en la avenida no recuerdo el nombre de la gasolinera cerca de la calle periodistas en la calle Anáhuac hay la gasolinera que está ahí vamos a partir en peregrinación a las 5 de la tarde rezando el rosario para llegar a la parroquia de San Juan tener misa de 6 de la tarde y hay un pequeño convivio es un convivio sencillo pero queremos que toda la gente participe es la fiesta de San Juan de la Virgen si tienen manda si tienen promesas algo que a la Virgen es buen momento para que vayan y cumplan entonces el día 8 es sábado 8 el domingo 9 vamos a tener ya la kermes comenzamos en la mañana a las 11 de la mañana 11 y media con la venta de platillos que siempre de los los chefs de la Universidad Vizcaya van y preparan diferentes platillos ahí en el atrio de la parroquia tenemos el festejo va a haber ahí música más tarde la lotería alrededor de las 2 3 de la tarde se tiene la lotería y luego continuamos con el resto de las misas en los horarios normales voz informativa Edmundo Garzalara 15 minutos y serán las 9 de la mañana pues ahí están los cambios los enroques y las actividades el novenario hay mucha gente que va muy temprano y que bueno que vayan se levantan muy temprano las señoras y luego pues seguramente habrá algo ahí un cafecito o algo lo que sí esa recomendación Sonia es estacionarse de verdad de una manera correcta igual en las misas de la tarde no estacionarnos en doble fija no ando de fija ni en las cocheras hay que respetar a las casas que están por ahí sabes que también lo que ya se escucha bastante son los matlachines ah sí porque ya también se acerca el festejo de pues este el día de la virgen de Guadalupe que es el día 12 de diciembre y ya también los danzantes ya se están preparando y sin duda se sigue extrañando mucho a don Juan Romero promotor fiel precisamente de del festejo de la virgencita del Tepeyac muy entusiasta ya lo hubiéramos tenido aquí en dos o tres ocasiones invitando a la comunidad y estaría toda la organización de este evento que él hacía pero si ya las diferentes colonias algunas empresas que tienen los danzantes ya están practicando sus danzas y la vestimenta y demás porque los niños ya saben que lucen así de lujo para danzarle a la virgencita y está el concurso de los masachines hay premios muy buenos 15 mil pesos buenísimos vamos a hacer una pausa comercial ya regresamos con la parte final de la noticia este año en Coahuila nos consolidamos como una tierra segura para las inversiones para atraer nuevas empresas y generar empleos promovimos al estado en Europa Asia Estados Unidos y Canadá concretamos 33 grandes inversiones solo en este año se crearon más de 48 mil nuevos empleos seguiremos buscando inversiones porque tener un buen empleo da tranquilidad a las familias y nos permite salir adelante con el trabajo de todos fuerte Coahuila es atención mensaje importante mi amor y si nos vamos de vacaciones hay unos paquetes baratísimos a Cancún hace mucho que no salimos ¿verdad mi amor? sí estaría muy bien ay mira qué fotos tan padrísimas espérame espérame bueno sí nada más vamos a cuidado con el muchacho sí si llego a la junta voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos cuidado con el muchacho protege tu vida protege tu vida si manejas no uses el celular municipio de piedras negras 8 de la mañana con 48 minutos recuerde que a partir de las 10 30 de la mañana empieza la ceremonia donde ya inicia este nuevo sexenio al frente de Andrés Manuel López Obrador por tal motivo los bancos algunas dependencias federales no están trabajando el día de hoy entre ellos pues la esta consulta de los sábados en el Instituto Mexicano del Seguro Social por eso no se programaron citas porque hoy no van a estar trabajando la coordinación de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que este 1 de diciembre por ser día inhábil se suspende la consulta sabatina en la unidad de medicina familiar por lo que en dicha clínica solamente elaborará el departamento de atención médica continua de igual forma se dio a conocer que el área de farmacia tampoco atenderá a la derechoviencia para que aquellas personas que acostumbran a acudir los sábados a surtir su medicamento se obtenga de hacerlo en esta ocasión ya que permanecerá cerrado de acuerdo a la mencionada área del IMSS para esta semana al no existir consulta sabatina se trató de otorgar cita a la mayor cantidad posible de pacientes para de esa forma evitar que la atención al derechoviente sea lo más oportuno que se pueda por lo que respecto al hospital general de zona 11 al no existir consulta de especialidades los sábados no se tiene problema de reprogramar las consultas sino la atención es de acuerdo al programa de citas el mencionado hospital se trabajará de manera normal en el resto de las áreas incluyendo urgencias como ocurre cualquier día festivo del año Voz informativa Edmundo Garzalara 11 minutos y serán las 9 de la mañana la temperatura en Piedras Negras en los 15 grados centígrados sabes que lamentablemente hay muchos grupos musicales en Piedras Negras que buscan un foro para mostrar sus habilidades, su talento hay una convocatoria que se llama micrófono abierto aquí estuvo precisamente la autoridad de cultura en Piedras Negras que es Claudia de los Santos platicando, invitando a la gente para que se inscribieran en este evento tan importante lamentablemente los muchachos tuvieron muy poca respuesta a micrófono abierto a pesar de que solo unos cuantos grupos de rock de la región atendieron la convocatoria de la Secretaría de Cultura para participar en el programa a micrófono abierto la coordinación regional de la dependencia anunció que ese sábado se realizará la presentación de las bandas inscritas Claudia de los Santos, titular de la mención de dependencia en la región declaró que la presentación se realizará a partir de las 6.30 de la tarde en la concha acústica de la macroplaza agregó que se mantiene abierto el registro de solistas y grupos que desean participar en la presentación programada para el sábado 15 en el mismo escenario incluyendo grupos de otros municipios de la región norte vamos a iniciar un poquito más tarde de la hora que habíamos previsto habíamos dicho que desde las 5 de la tarde pues bueno, fueron menos bandas de las que esperábamos entonces vamos a abrir el espacio a las 6 y media ahí en la concha acústica de la macroplaza y pues bueno, la intención de la secretaría sigue siendo la misma abrir estos escenarios para que todos los solistas y grupos de este género que quieran participar pues bueno, tengan ahí un espacio y un escenario listo para mostrar su propuesta musical a la ciudadanía La siguiente presentación sería en 15 días ¿estará abierto el registro? Vamos a tener abierto el registro todavía y vamos a ir viendo el interés de los jóvenes y que ellos nos vayan marcando sus necesidades, sus requerimientos, su deseo de participar y vamos a ir viendo durante estos 15 días el interés para continuar con el programa para nosotros es importante abrir estos espacios Voz Informativa, Edmundo Garzalara 8 minutos y serán ya las 9 de la mañana la temperatura en los 15 grados centígrados bueno, hoy ya se tiene la agenda de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador la primera agenda, ya es la primera agenda en los próximos 6 años esta agenda debe estar muy muy movida y nosotros hoy se la presentamos a detalle de todo lo que realizará el presidente López Obrador comenzamos a las 10.30 de la mañana a las 10.30 de la mañana la salida de Andrés Manuel López Obrador presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos de su domicilio al Congreso de la Unión en donde habrá una transmisión oficial de televisión posteriormente a las 11 de la mañana se llevará a cabo la ceremonia en sesión de Congreso General para la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y eso es correcto y estará obviamente a cargo del presidente del Congreso Porfirio Muñoz Ledo quien le va a retirar la banda presidencial Enrique Peña Nieto y la depositará ahora obviamente con Andrés Manuel López Obrador a la una de la tarde es el siguiente evento y es el traslado del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional Y obviamente ya esa ceremonia o sea, estamos hablando de que desde las 11 hasta la una de la tarde es decir, hay un espacio ahí de dos horas que es cuando se va a dar esta ceremonia como tú le dices tú donde va a estar Enrique Peña Nieto presidente saliente y es donde le entrega la banda presidencial y pues ahí yo creo que ahí será el evento más emotivo porque ya es cuando él ha robado los reflectores sin duda desde un día después bueno, desde las elecciones y mucho más pero desde que se nombró y que las encuestas estaban a su favor y ya dijeron él es el presidente electo de México sin duda ha robado los reflectores claro se ha dejado el segundo término así como pasó con Enrique Peña Nieto con Calderón y Peña Nieto ahora pasa con Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador entonces va a ser algo muy importante a las 11 de la mañana donde vamos a estar viendo esta ceremonia posteriormente a las 13.30 de la tarde se ofrece una comida a AMLO a jefes de Estado esto será en Palacio Nacional van a estar ahí todos los jefes de Estado acompañándolo en esta comida y a las 14.30 horas es la celebración cultural por el inicio de la cuarta transformación la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador posteriormente a las 17 horas que es las 5 de la tarde habrá un mensaje a la nación del presidente Andrés Manuel López Obrador tentativamente desde la plancha del Zócalo Capitalino yo quiero ver las imágenes de cómo va a estar el Zócalo Capitalino imagínate va a estar a reventar exactamente a reventar fíjate déjame te platico algo rápidamente como en agosto estuve en la Ciudad de México y me platicaba una persona de ahí de la Ciudad de México que estaban esperando ese momento o sea tienen mucha emoción de porque ya ves que arrasó arrasó en las votaciones y es lo que muchos han estado esperando el momento del mensaje de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México ya oficial pero desde ahí desde el Zócalo porque ahí es donde se 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 congregan la mayoría se congregan por el espacio no tan grande que es y lo saturan prácticamente habrá ahí pues cientos de miles de personas eso es correcto a las 18 horas la entrega de bastón de mando a López Obrador por parte de los representantes de los pueblos indígenas de México y esto será en la Plaza Constitución recuerde que uno de los eventos más fuertes que hoy tiene el presidente electo todavía Andrés Manuel López Obrador es a las 11 de la mañana el presidente del Congreso Porfirio Muñoz Ledo le quita la banda presidencial al presidente Peña y se la coloca a el ahora sí ya presidente Andrés Manuel López Obrador ese evento será a las 11 y será transmitido por obviamente a cadena nacional es no solamente en televisión también es en radio obviamente en radio Zócalo estaremos transmitiendo por las distintas frecuencias de nosotros y también en las redes sociales muchos estarán emitiendo precisamente claro ahorita con la facilidad de la magia del internet donde supongo que muchos medios de comunicación estarán enlazándose en vivo nosotros obviamente lo invitamos a que siga la transmisión de Super Channel 12 a través de Facebook también en radio Radio Zócalo en nuestras diferentes estaciones para que siga esta transmisión que es un día muy muy importante y es que para eso es el día nacional eso es correcto a las 18.30 también hay evento programado para el día de hoy Sonia así es continúa la celebración de lo que AMLO ha llamado la cuarta transformación esto será con música de la orquesta sinfónica nacional y estará deleitándonos la cantante Eugenia León ella estará cantando en esta celebración ya de la cuarta transformación porque el día de hoy será una realidad eso es correcto el día de hoy es una realidad ya las 9 ya es el cierre de la celebración cultural por el inicio del nuevo gobierno esa es la agenda de Andrés Manuel López Obrador ya nos vamos ingeniero ya nos vamos le agradecemos su atención y su compañía lo invitamos también a que estén en los diferentes espacios informativos de Super Channel 12 de Radio Zócalo que los sábados bueno el fin de semana son de forma simultánea a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde por supuesto con a cargo de mi compañero licenciado doctor Sergio Barbosa Ruiz yo soy Sonia Enel Pérez y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana ya nos vamos ya nos vamos hay que estar pendientes de la transmisión especial de Super Channel 12 y Radio Zócalo Noticias hasta pronto pásenla bien y Radio Zócalo Noticias Gracias.